Polifón es un colectivo que he montado con Clara en enero de 2015 y un poco con la idea de trabajar sobre todo con el formato vídeo que es el que más utilizamos aunque bueno, también nos gusta a veces jugar con otros formatos como instalaciones o cosas así. Los proyectos son como formas de investigaciones que llegamos a un lugar con un punto de partida que es el inicio de la historia y después no sabemos lo que va a ocurrir exactamente porque depende de un montón de las personas que encontramos, de las asociaciones con las que colaboramos. Siempre toman parte del mismo esquema, nosotros inventamos el comienzo, una base de historia y pedimos a la gente que reside en el lugar de rodaje que nos cuenten cosas, que aporten contribuciones al proyecto. Estas contribuciones pueden ser muy variadas, pueden no afectar, pero hay que vivir. Estamos pensando en una historia en la cual un grupo de niños de San Antón tiene una idea muy precisa de las obras que quiere hacer porque tiene como un tipo de sueño que es construir un castillo, pero de estos castillos que sueñan cuando eras un niño, con varias plantas, una para la piscina, otra para el don de flor, otra para el tobogán. Si queremos trabajar con niños que inventan así las obras que quieren hacer en su barrio y filmar escenas ficcionales en las cuales este grupo está trabajando con los obreros que ya están en el barrio. De momento, a ver, al menos de la gente con la que hemos contactado, que sean los organizadores del taller del cuento de los niños, también hemos visto a Carlos, que anima a los del boxeo, o Chule, que parece que es un personaje aquí muy querido y muy famoso. Toda esta gente, es que, a ver, la recepción ha sido más que calurosa, quiero decir. Por el barrio. Sí, en las calles del barrio, quizás algunas escenas en el centro social. Sí, también. Pero todo en el barrio. Es la idea también que al final el rodaje activa situaciones en el barrio también. Y, hombre, donde están las obras, sobre todo. Y este es lo que nos interesaba también, de tener como un tiempo diferente, cambiar el ritmo del trabajo. Entonces, ya eso es súper diferente para nosotras, porque también tienes que hacerte un poco... con más espontaneidad y, pues, provoca cosas también. Pero, bueno, la forma de trabajar más o menos es la misma, salvo, bueno, con menos tiempo. Y luego el tono de la película, yo creo que es un poquito más burlesco de lo que tenemos hasta ahora. Sí. Pues, yo tenía muchas ganas de volver allí en Cuenca. Es una cosa que también era importante cuando hemos visto la convocatoria permanencia. Es que a mí me encanta esta ciudad y, además, me gusta mucho el barrio de Sanhontán. Y después de volver aquí ha sido bastante sorprendido los cambios que están pasando ahora en el barrio con todas las reformas que están haciendo. Y como que hay una actividad súper densa que está ocurriendo ahora. Es un barrio que impacta bastante. Ella vivía, además, en una casa que parece que es súper famosa aquí en el barrio, que es la Casa Azul. Y él, como, recuerdo muy bien que había que subir ahí una escalera tremenda. Y, bueno, no sé, yo guardaba una imagen bastante fuerte del barrio que tiene ahí mucho encanto, ¿no? Es como muy particular.